Dice, los gastos fríos mensuales de una empresa por la fabricación de Keterlevisores son 2.995x Y si quieres uno ya, yo sí quiero hacerlo, pero yo creo que tú me atiendas También me gustaría que te aprendieras la tabla de las derivadas algún día Y que hicieras una derivada en condiciones Está bien, ¿no? Está a la mitad mal Está mal hecho y deprisa Y el esclavismo acabó hace tiempo Yo creo que es al revés ¿Qué tenéis que hacer vosotros? No me lo digas Y esto lo estáis haciendo a última porque no estudiáis No reforzáis lo suficiente Lo dejáis topar fina Y esperáis que alguien os reserva los problemas ¿Qué hago? Dice, ¿cuántos televisores deben fabricarse para que el beneficio sea máximo? Uy, no sabéis Se me ha olvidado ¿Qué hago? El beneficio ¿Y qué es el beneficio? El beneficio ¿Es algo que calcula el máximo? ¿Y por qué el vértice es un máximo y no un mismo? No, porque el procedente de X cuadrado es negativo y cuando es negativo, es menos. Entonces, ¿cómo calculo el vértice? Menos de... ¿Y hay otra manera que sepáis ya que habéis aprendido de sacar el máximo? ¿Cuándo? Yo como si más uno... ¿Qué hace con la deuda? A ver, lo voy a hacer de otra manera también, profesor. ¿Algo más? Ya está.